Hablábamos que queremos saber cómo nos está yendo, comisario, gusto de saludarlos. ¿Cómo están, Raúl? Buenas tardes. Bien, pues, comisario José Carquemol que está con nosotros, capitán. Bueno, ha habido robos y algunas cosas que me gustaría saber, detenidos por diversas causas. Hemos tenido favorablemente buenos resultados, le comentaba la semana pasada, donde tuvimos las sesiones de análisis criminal, los stops que son mensuales, junto a todas las autoridades que participan de esta actividad, en el cual la primera comisaría Linares está en buenos términos, buenos números, en realidad, porque haciendo las variaciones, los análisis estadísticos respecto de los casos policiales, la problemática delictual que está ocurriendo, el acumulado a la fecha, y comparado al mismo periodo del año anterior, mantenemos el menos 3%, a diferencia de los años anteriores que están en números positivos, lo cual a nosotros nos deja bastante satisfechos, toda vez que da cuenta de que las estrategias policiales están dando resultados. Y esto se materializa principalmente en los resultados que hemos tenido durante el fin de semana, que hemos tenido bastantes detenidos por robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, robos por sorpresa, y el día antes de ayer tuvimos otro detenido que fue sorprendido en una fiscalización que efectuó Carabineros en el sector de León Busto, donde una camioneta fue sorprendida transportando una cantidad bastante considerable de neumático, avaló en 5 millones de pesos que... ¿Dónde salió el robo? En un local comercial cerca de León Busto, habían generado la sustracción de estos vehículos, el robo en realidad, el robo en lugar no habitado, y favorablemente fueron sorprendidos por Carabineros en un control rutinario, quienes, una vez que Carabineros los sorprendió, se dieron a la fuga, hubo un procedimiento ahí, un seguimiento a distancia, logrando la detención de uno de los individuos, y lo importante destacar de este procedimiento es que se logró identificar a las personas, por lo menos un detenido, y la recuperación de la especie, que no era menor, un avalú de 5 millones de pesos para el afectado es importante. Claro, para cualquier empresa que le roben ahí 5 millones de pesos, pacto. Así es, y hemos tenido bastantes detenidos asociados a este tipo de delitos, por lo cual nos tiene bastante satisfechos, que nos da cuenta de que está funcionando la estrategia, está dando resultado la comunicación con las juntas de vecinos, la información que está entregando, por lo tanto estamos siendo asertivos en esta materia. Bueno, los vecinos se están agrupando bien, están informando, están funcionando las MIC, ¿se llaman o no? Así es, el modelo de integración carabineros-comunidad, que está enmarcado dentro de la principal estrategia de carabineros de Chile, la estrategia operativa, que es el plan cuadrante de seguridad preventiva, y que viene funcionando ya hace muchos años, ahora hubo una reestructuración un poco de este plan cuadrante, donde se le da mayor énfasis a este modelo de integración carabineros-comunidad, y donde aparece la figura de la oficina de integración comunitaria, y los delegados de cuadrantes, que son los que interactúan principalmente con los dirigentes, con los presidentes de la junta de vecinos, y tienen que participar activamente en estas reuniones, cuya finalidad principal es mantener el acercamiento, o acercar mucho más a la comunidad con carabineros, y el levantamiento de información, la que posteriormente se operacionaliza, y se orienta a los patrullajes preventivos que se desarrollan en los distintos cuadrantes. ¿Estos son cinco cuadrantes, Linares? Nosotros tenemos cinco cuadrantes que están subdivididos, principalmente en la primera comunidad base, primera comisaría, que tiene tres cuadrantes, que es el cuadrante uno, el sector céntrico principalmente, el cuadrante dos, que es el sector nor-poniente, y el cuadrante tres, el sur-poniente, que todos son adyacentes a la ruta cinco. Y el cuadrante cuatro y cinco, que son de jurisdicción de la subcomisaría Cristian Martínez Vadilla, o la más conocida como la subcomisaría No Amanecer, que el sector es de Rengo hacia el sur-oriente, y de Rengo al sur-nor-oriente. Bueno, ¿qué recomienda usted tener el número del cuadrante, o en caso de emergencia llamar al 1-3-3? Bueno, siempre lo recalcamos nosotros en todas las reuniones, que es el 1-3-3, el número de emergencia más conocido. No obstante ello... Más fácil. Así es. No obstante ello, cada cuadrante tiene un teléfono celular que funciona 24-7. Por tanto, es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, tener registrado, y de hecho, cada reunión que nosotros tenemos con los dirigentes de la Junta de Vecinos, se lo planteamos, le decimos, registren estos números de los cinco cuadrantes, porque ustedes después entréguenselos a sus vecinos, en las distintas reuniones que tengan, porque no solamente yo debo saber cuál es mi cuadrante, y debo llamar solamente a ese número, puedo llamar a cualquiera de los cinco, porque de igual forma la llamada va a entrar al celular, va a ser respondida por un funcionario de carabinero, que en forma radial va a dar cuenta a la central de comunicaciones, y ellos van a derivar el procedimiento correspondiente al dispositivo del cuadrante que le corresponda. Entonces, ¿es ideal que ponga ahí los cinco números los tenga listos y uno llama a cualquiera de ellos? Lo ideal es tenerlo, claro, generalmente uno coloca los contactos más cercanos en caso de emergencia, y de ello nosotros también sugerimos que dentro de su lista de contactos de emergencia, tener los cinco cuadrantes que sean, los cinco números de teléfono de cuadrante que sean de fácil accionar, en caso de tener una urgencia. No, los teléfonos, yo no sé todo, porque hay una variedad, pero yo por lo menos el mío lo miro y tiene unos de uso frecuente, uno tiene varios, entonces los tiene amarillos. Claro, los contactos frecuentes, o también hay una técnica que se utiliza que es colocar A, porque van a aparecer en la primera, en la primera, en orden, están ordenados en forma alfabética. Hemos entendido que hay un buen espacio y los tiros también y le aparecen todos los que no quieren primero. Claro, y se van ordenando en forma alfabética. Sí. Claro, hay que ver, claro, los teléfonos, no todos hacen lo mismo, pero el espacio, el 1, el A, siempre aparecen primero, así que puede ponerle... La sugerencia es esa, tener guardado... Tenerlo facilito. y de fácil acceso. Y hay uno que uno solo sabe siempre, uno no te lo sabe. Así es. Pero ahí hay un tema que nosotros lo tratamos ayer y es uno de los puntos que hablamos, que es el stop vecinal que ayer tratamos. ¿Tuvimos una reunión? Sí, tuvimos una reunión donde participó la gobernadora junto al prefecto de la repartición de Linares, participó además la jueza subrogante del juzgado policía local, la representante de senda comunal, el encargado de seguridad pública de la comuna de Linares y los distintos dirigentes de las juntas de vecinos de la comuna de Linares, donde se le entrega la información respecto a qué es lo que son los stops. ¿A qué no fue eso? En horarios de la tarde, a las 18 horas nosotros participamos, se desarrolló esta actividad y principalmente mostrarle a los dirigentes vecinales en qué consiste el tema del sistema táctico de operaciones policiales, que es en definitiva una reunión de análisis mensual con las distintas instituciones y autoridades para ver el tema de la problemática delictual en las distintas comunas. Poquito antes, porque yo estuve en Carabinero ayer hasta las 6, por ahí estaban con el tema de femicidio y todo. Así es, una mesa de trabajo que tuvieron ahí en la prefectura. Una mesa de trabajo con los medios de comunicación. Que no es menor, porque es bastante información que se debe manejar en este contexto, que es un delito sensible ante la comunidad, muy grave, y que no queremos que tengamos más víctimas respecto al femicidio. Y en este stop vecinal, ¿qué otra cosa interesante hubo? Porque es una mesa grande. Sí, se le entrega información respecto a qué es lo que se está desarrollando como estrategias policiales, dónde se está afectando principalmente. Ah, y entre ellos era comentarle ahí el tema del llamado al 1-3-3. Toda vez que, ante una emergencia, como tiene sistema de teoría de cola, que al tener un ingreso de llamada anterior, aún no dejan esperando. Entonces tiene una gravedadora y dice, usted está en el lugar número 3, número 2, número 1. En el 80. Pero principalmente va asociado, y fue uno de los temas que tocamos en la reunión de ayer, que la saturación del nivel de emergencia 1-3-3 de carabineros de Chile, principalmente está dado por el 69% de llamadas inoficiosas. Vale decir, la diferencia, realmente son llamadas que ingresan con procedimiento. Dejémosla para emergencia, no para preguntar cómo está el tiempo. El 69%, vale decir, un número importante, una proporción importante, son llamadas por insultos, llamadas que cortan, llamadas pidiendo información donde queda una calle determinada, y así un número de otros tipos de llamadas que, evidentemente, no vienen al caso, porque es un número de emergencia. O sea, si yo tengo una real emergencia, tengo que utilizar el 1-3-3. Si tengo que hacer otro tipo de necesidad, tengo otros números para poder acceder y satisfacer mi regreimiento. Pero el 1-3-3 está dado principalmente para llamadas cuando realmente tengo una emergencia. Yo estaba pensando desde el punto de vista del bandido. Si yo voy a hacer un robo en tal casa, voy a entrar, y tengo otro que llama el 1-3-3 como para mantener ocupado el número, pero ahora sabemos que hay un montón de cuadrantes, o sea, tengo un montón de posibilidades de acceder. Porque puede distraer, porque Santiago hace mucho eso. Distraen con un choque o se quema un auto para hacer otra cosa. Claro, no es fácil detectar si una llamada es falsa o no. Evidentemente, cuando nosotros nos solicitan ante un requerimiento de un determinado procedimiento, tenemos que derivar un dispositivo a tal para verificar efectivamente si ocurre un hecho o no. Entonces, ahí hay que entrar a analizar posteriormente si ocurre un delito. Claro, hubo una llamada que entró para desviar la atención de carabineros a otro sector para que se cometiera el delito. Pero aquí en la comuna no hemos tenido todavía ese... Afortunadamente. Aquí es más fácil incluso detectarlo, son menos, están más chicos. Así es. Pero eso va desarrollado principalmente porque cada sector está, como tenemos nuestros cuadrantes, tenemos un dispositivo específicamente para cubrir los requerimientos, la demanda del cuadrante en particular. Cuando hay una saturación, de pronto sacamos el cuadrante y trabajamos en otro sector. Pero principalmente el cuadrante tiene que trabajar en el sector que le corresponde. Claro. Pero ustedes ya saben que puede en algún momento haber un distractor. Así es. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Hay una carabinera honoraria en Longaví? En Longaví. Una actividad muy emotiva que tuvimos el día de ayer donde se invistió a una funcionaria, a una niña, Samyori, la cual participó el alcalde de la comuna de Longaví, el jefe, el subcomisario de Longaví, en esta actividad con una formación, con una banda que viene de la escuela de suboficiales de Concepción. Y fue muy emotiva, donde a ella se le inviste como carabinera honoraria, vistiendo su uniforme. Y se le invitó a hacer un recorrido en un vehículo policial, donde a través de la central de comunicaciones, en vía radial, se le hace llegar las felicitaciones como funcionaria honoraria y la bienvenida a carabineros de Chile. Fue una actividad realmente emotiva que causó sensación en la comuna de Linares y es lo que nosotros buscamos. Por un lado, es esa fascinación que tenía esta chiquilla por carabineros de Chile cumplirle su sueño, que es ser carabinero, y hicimos todas las acciones necesarias para poder hacer esta actividad y la participación de todas las autoridades que estuvieron en esa emotiva actividad. Bueno, conversación con el mayor José Cárcamo, comisario de aquí de Linares. Y una última cosita, ¿qué tan seguro es denunciar? ¿Es bueno ser la denuncia? Es muy bueno, principalmente porque nosotros, y es una de las políticas institucionales, incentivar a la denuncia, no solamente institucional, sino que de gobierno, con mayor información nosotros podemos orientar de mejor forma nuestros medios de vigilancia y tener más antecedentes respecto a dónde está ocurriendo, a qué hora está ocurriendo, cuál es el mojo operante. Principalmente nosotros hoy en día estamos trabajando solamente con el 40% de la información y este antecedente nosotros lo obtenemos de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que busca tres indicadores importantes que son la victimización, la no denuncia y el temor. Y principalmente la victimización para saber cuántas personas realmente están siendo victimizadas o afectadas por algún tipo de delito y la no denuncia para determinar cuántas de esas personas han denunciado el hecho. Por lo tanto, nosotros la no denuncia bordeamos al menos un 58-60% redondeando, lo que vale decir que solamente trabajamos con el 40% de la información y con eso nosotros orientamos nuestras estrategias policiales y los medios de vigilancia. Por lo tanto, denunciar es importante porque muchas personas piensan que no, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Pero así nosotros nos sirve como policía porque tenemos mayores antecedentes de dónde están recurriendo los delitos y dónde se están concentrando y quién podrían hacer aquellos que lo están cometiendo. Mayor José Becar, que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, honrado. Hacemos una pausa y vamos a conversar a la vuelta con un consejero regional.